en este vídeo te comparto tres páginas con las cuales puedes ganar dinero por internet jugando y de forma totalmente gratis así le pasas un entretenido tiempo por así decirlo divirtiéndote y a la vez bueno vas generando algo de comisiones que no viene nada de mal así que si te interesa como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes como siempre olvides suscribirte al canal pasarte por mis redes sociales y recuerda que acá están mis otros canales por si te interesa la temática sobre todo como siempre el canal de pago donde voy subiendo los últimos pagos de las páginas que trabajo hoy justamente subió el nuevo pago de una página para ganar rulos así que si te interesa puedes pasar a verlo bien amigos dicho esto continuamos y como siempre en este tipo de vídeos cuando les menciono más de una página en la descripción del vídeo les dejo los enlaces a toda la explicación completa ya en este vídeo simplemente voy a dar un breve resumen de qué se trata la página mencionaremos algunas características principales como por ejemplo porque procesadores de pago nos pagan cuáles son los mínimos etcétera y bien vamos a comenzar con la primera página y la tenemos acá y se llama bananatic.com esta es una plataforma en sí donde lo único que tienes que hacer es ganar bananas las bananas son las monedas virtual y luego estas bananas las puedes cambiar por dinero ya sea en paypal otro medio de pago de pago perdón o incluso también por diferentes tarjetas de regalo ya mira acá tiene la sección de juegos que es la sección principal de esta plataforma y desde acá puedes encontrar un montón de tipos de juegos de acuerdo también por abecedario los puedes filtrar por también secciones ya sea de acción de estrategia bueno la verdad que son todos estos juegos tipo flash por así decirlo así que no es necesario descargar nada no puede jugar de forma totalmente online y bien es una sección interesante para ganar dinero ya si por ejemplo te interesa más información de bananatic simplemente ve al link que te dejo en la descripción y te va a llevar al artículo que está viendo acá te explico un poquito sobre la página y entre sus principales características hasta la fecha lógicamente está pagando es válida para todo el mundo el mínimo de pago son de 5 euros que es igual a 2.500 bananas y puedes cobrar por medios como lo son paypal amazon país afectar y diferentes tipos de gift card entre otros ya si te gusta invitar amigos también tiene un sistema de referido puede chequearlo acá y también tiene un ranking mensual donde los 20 usuarios que más ganas consigan en el mes obtendrán una recompensa incluso también tiene su propia aplicación para android y años por si te interesa trabajarla desde tu móvil ya así que bien una plataforma bastante entretenida como les digo para ganar dinero y acá tienen el vale por si se quieren crear la cuenta pero antes como siempre les recomiendo que vean el tutorial completo ya que desde este vídeo les explico cómo registrarse cómo trabajar cómo cobrar configurar medios de pago etcétera así que acá tienen el tutorial completo antes de registrarse pasamos a la próxima página y la tenemos acá se llama market glory puntocom también es una plataforma que lleva años pagando funcionando sin funcionando sin ningún tipo de problemas y bueno esto en sí es un juego de estrategia en el cual puedes obtener ganancias a mediano largo plazo ya prácticamente acá lo que tienes que hacer es realizar el trabajo diario incrementar lo que es tu energía mediante la compra de queso de queso de leche puedes comprar ropa puedes hacer un montón de cosas está el mercado local mercado financiero bueno la verdad que de principio puede parecer algo enredoso entender todo el juego ya porque mira hay un montón de cosas puedes crear compañías organizaciones trabajar en el gobierno en sí es totalmente un mundo aparte vale pero en caso de que te interese trabajar con esta plataforma como puedes venir a cambiar tienes que experimentar lo que es la energía experiencia conocimiento productividad y acá abajo puedes ver las ganancias en euros lo que ha ganado en oro tu clp bueno antes de lo que le voy a decir prácticamente acá todo el trabajo que va realizando se te va pagando tu moneda local en mi caso es el clp y luego esas monedas las puedes cambiar en el mercado financiero que tienes acá las puedes cambiar a oro y el oro después se cambia a euro ese es el proceso por así decirlo ya pero como les digo tengo una guía totalmente completa esta página para las personas interesadas simplemente dan clic en el link de la descripción como siempre los va a llevar a este artículo y acá les explico prácticamente todo vale acá como pueden ver están las características principales el retiro mínimo de 20 euros puedes cobrar por meterle a de screen e incluso criptomonedas como bitcoin y etélico acá puede ver el tema de los referidos las comisiones tienes el banner para registrarte y acá algunos datos de la empresa bueno esta plataforma está en funcionamiento desde el año 2011 ya y acá prácticamente tienes todo te explico los cuatro elementos principales que son la energía la experiencia conocimiento y productividad de que se trata cada uno acá te explico cómo trabajar como cambiar las monedas ya sea moneda local oro euros lo que te comenté anteriormente los tipos de mercado que está el mercado local el mercado global y el financiero y acá los beneficios de los referidos también en caso de que vaya formando red ya de todas formas acá tienes un vídeo tutorial completo pero muy importante que sé que es esta guía y sobre todo también esto mira estrategia seguir acá te dejo un enlace con la estrategia a seguir que es muy importante que por lo menos la sigas al comienzo para comenzar a tener avances en el juego ya bueno eso es lo que es market glory como les digo un juego bastante interesante pero sí que hay que dedicar un tiempo a ir entendiendo un poquito para que más o menos sepa cómo va la cosa y la próxima página tenemos acá y se llama new book y prácticamente es una plataforma en la que aparte de jugar puedes ganar dinero viendo anuncios con encuestas etcétera pero tiene la sección de juego y por eso está en este vídeo ya y acá puedes ver lo que son las reglas y límites nos dicen que el tiempo de juego mínimo es de dos minutos podrás jugar menos tiempo pero no serás acreditado sea prácticamente si juegas menos de dos minutos dentro de la sección de juegos de nuevo no vas a ganar recompensa ya máximo de 100 partidas cada 24 horas puedes jugar más pero no serás acreditado tras superar ese límite entonces tenemos un límite máximo de 100 partidas cada 24 horas y dice que para ser acreditado deberás terminar el juego con una puntuación superior a cero ganándolo o perdiéndolo y hacer clic en continuar los submit scores el botón jugar ahora genera un enlace que le permitirá jugar y ganar durante 120 minutos pasado ese periodo deberás regresar a esta página y hacer clic nuevamente en el botón para seguir ganando bueno prácticamente acá están todas las secciones simplemente darías en jugar ahora una vez que viste las reglas y desde acá te aparecerán todos los juegos que tiene disponible la sección jugar de newbook y como puedes ver también son juegos tipo flash desde acá tienes diferentes secciones puzles arcade cartas etcétera ya así que otra sección para ir ganando un poco de dinero en newbook y simplemente pasando un buen rato y bueno si vemos sus principales características acá podemos ver la explicación página funcionando desde el año 2008 ojo que esta página paga al instante ya cuando solicitas un pago en cosas de segundos que llega a tu medio de pago no tienes que esperar horas y mucho menos días es válida para todo el mundo el retiro mínimo de 2 dólares los pagos son instantáneos y puedes cobrar por el tiempo incluso también en el tele de script y si quieres cobrar por paypal también lo puedes hacer mediante la plataforma y party vale bueno acá puedes ver más cositas tienes el banner y el tutorial completo sobre la plataforma y esas han sido las tres páginas para ganar dinero jugando no sé si ya estarían trabajando algunas de ellas si no es así pues les recomiendo que por lo menos por en una porque son plataformas bastante interesantes y hasta la fecha está pagando sin ningún tipo de problemas y un poquito más que decir recuerden que los tutorial completos los tienen en la descripción dejó un like si este vídeo te gustó no olvides suscribirte al canal y nos estamos viendo próximos vídeos adiós